Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el Mirador del Lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Alejandro Fúneme lanzó su precandidatura a la alcaldía de Tunja. Y Jonathan Sánchez manifestó su apoyo a la candidatura de Alejandro Fúneme a la alcaldía de Tunja. El partido del Centro Democrático elegirá a su candidato ante la gobernación de Casanare. Corpo Boyacá presentó la Audiencia Pública de Seguimiento Plan de Acción 2016-2019. En la Cámara de Comercio de Casanare se realizará el Encuentro de Comisiones Regionales de Competitividad Región Orinoquía. Y se desarrolló con éxito el sexto ciclopaseo nocturno a rodar con Visitunja. La gobernación de Casanare socializó la construcción del Centro de Integración Ciudadana en Agua Azul. La Lotería de Boyacá cumplió sus 96 años al servicio de la salud de los colombianos. Y ya están definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga Águila 1-2019. Corpo Boyacá celebró el Día Nacional del Árbol. La Secretaría de Tránsito de Yopal adelanta campaña en pro del respeto y cumplimiento de las normas de tránsito. Y un incendio en Puerto Boyacá destruyó más de 15 viviendas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Alejandro Fúneme, médico y exconcejal de la capital boyacense, realizó en el Barrio Libertador la presentación de su precandidatura con miras a la Alcaldía Mayor de Tunja por el Partido Conservador. Primero mucha emoción, mucha emoción de ver cómo los amigos, la comunidad cunjana, los diferentes sectores han acompañado este propósito. Pensamos que iban a ser menos las personas que nos iban a acompañar, pero de verdad nos llena de emoción ver ese sentimiento que ha logrado despertar este propósito. La disposición de las personas por ayudarnos, por acompañarnos, por construir. Y definitivamente creemos que este es el camino. Vamos a enfocarnos para que el directorio municipal y el directorio departamental nos permitan avanzar en este escenario y construir un propósito de ciudad. Este barrio fue donde crecí, este barrio fue donde hice mis primeros pasos. En esta cancha gané mis primeros partidos de fútbol. En el fútbol diríamos por cábala. El que gana repite. Y acá quisimos que esa cábala se presente para que este partido lo ganemos. Quise hablar con el sentimiento que me embargaba en el momento, con lo que han significado estos cuatro años para mí, con lo que han significado estos cuatro años para mi familia. Y con ese sentimiento, con ese amor y con esa emoción que ha generado, quise transmitirlo a las personas que nos acompañan y hacerlo extensivo a todos los tunjanos. La jornada contó con la presencia de más de mil personas, entre las cuales estuvo el candidato conservador a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez. Diputados, concejales, precandidatos al Consejo de Tunja, precandidatos a la Asamblea de Boyacá y comunidad en general. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, acompañó al médico Alejandro Fúneme en el lanzamiento de su precandidatura a la alcaldía de Tunja. Sánchez se refirió a la importancia de la unión del Partido Conservador para trabajar en estas elecciones. Muy agradecido primero con el doctor Alejandro Fúneme porque vamos a trabajar en conjunto por la unidad del departamento de Boyacá y por la unidad de la ciudad de Tunja. Así que hoy iniciamos un camino juntos para sacar adelante la capital del departamento que es el motor de desarrollo de todo el departamento de Boyacá. Así que vamos a acompañar al doctor Alejandro Fúneme en este propósito. Vamos a acompañarlo, vamos a ayudarle para que el 27 de octubre ambos ganemos las elecciones. Nosotros tenemos diseñados con el doctor Alejandro Fúneme unas mesas técnicas en todos los barrios de la ciudad de Tunja para construir nuestro programa de gobierno y presentarlo conjuntamente el próximo 27 de junio. En los próximos días se darán a conocer los nuevos candidatos por el Partido Conservador en ciudades y municipios del departamento. El Partido Centro Democrático ha determinado que se realizará una única encuesta para definir a uno de los cuatro precandidatos a la gobernación de Casanare para las elecciones del próximo 27 de octubre. Andrés Rueda, Salomón Zanabria, Carlos Freddy Mejía y Julián Fonseca trabajan para mejorar el puntaje ante la firma que realizará la encuesta del 20 al 30 de mayo, la cual medirá la imagen y popularidad de los candidatos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, presentó la Audiencia Pública de Seguimiento Plan de Acción 2016-2019 en las instalaciones de la entidad. Así que son una serie de múltiples ejecuciones que ha podido lograr la corporación y con cual podemos decir que nuestro territorio cada vez es más sostenible. Dejamos unos planes trazados, un ordenamiento y un conocimiento. Es decir, esta administración deja trazado el camino hacia donde debe seguir el territorio para que sea sostenible. Apóyese en los programas, en los planes que hemos desarrollado en estos siete años, continúelos y para eso le vamos a dejar un gran regalo que es el plan de gestión integral de largo plazo, el PEGAR, que va a 12 años. Ese plan va a contener el trazado del camino que debe seguir el territorio para ser sostenible y que su comunidad esté cada vez en mejores condiciones económicas y sean felices. Y los ecosistemas también puedan continuar y puedan prestar los servicios ambientales que la sociedad necesita. Durante los próximos ocho meses que restan del año 2019, Corpo Boyacá aspira a concluir con los programas y proyectos establecidos, así como la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional a Largo Plazo, encaminado hacia un territorio sostenible, mejoramiento económico y mejoramiento de la calidad de vida en la región. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Cámara de Comercio de Casanare será el escenario para el encuentro de comisiones regionales de competitividad región Orinoquía el próximo 9 y 10 de mayo, espacio que permitirá conectar oportunidades de gestión en el territorio. Además, contará con la participación de Colciencias, Impulsa, Colombia Productiva, Fábricas de Productividad, el viceministro de Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agrosavia, SENA, FIDU-Cóldex, autoridades nacionales, departamentales y municipales, empresarios, universidades y organizaciones sociales, además de las instancias regionales activas en la Orinoquía. ¡Inscríbase y participe! Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y el Instituto de Recreación y Deporte IRDED, realizó el sexto ciclopaseo nocturno a rodar con Bicitunja, conmemorando el Día de la Bicicleta e incentivando este como medio alternativo de transporte. La rodada convocó a cerca de 200 apasionados por este deporte, que iniciaron el recorrido en la Estación de Bicicletas de Préstamo del Centro, Sector El Bolo, y finalizó en el IRDED. Quisimos hacer un recorrido sobre las vías principales para que empecemos a posicionar la bicicleta, para que los otros actores de las vías, como en este caso particular son los vehículos, puedan entender que la bicicleta también hace parte de un mecanismo o un vehículo que nos ayuda en nuestros desplazamientos. Entonces seguiremos, por parte de la Administración Municipal, promocionando el uso de la bicicleta, incentivándolo, incentivándolo en cumplimiento con las normas de tránsito y transporte, y pues nada, agradecidos con toda la ciudadanía que se hizo participar. El ciclopaseo que recorrió las principales calles de la ciudad y que contó con masiva participación de los ciudadanos, finalizó con un mensaje del líder de la dependencia de movilidad resaltando los derechos y deberes que tienen los ciclistas a la hora de transitar en las vías. Asimismo recordó que este es un medio de transporte amigable con el medio ambiente y que por ende se deben abrir espacios donde la bicicleta sea la protagonista. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extra millonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare socializó la construcción del Parque de Integración Ciudadana en el centro poblado en Agua Azul. Con más de tres mil trescientos millones de pesos en inversión y una infraestructura de más de diez mil metros cuadrados, se logrará que este lugar congregue a la comunidad en un entorno de paz y sana convivencia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá cumplió sus 96 años apostándole a la salud. Gracias a las estrategias de mercadeo que se han implementado, se han visto efectos positivos en la actual administración, registrando ventas por más de 327 mil millones de pesos, lo cual enorgullece e impulsa a seguir trabajando por la entidad. Durante su trayectoria, la Lotería de Boyacá ha transferido importantes recursos al sector salud de los colombianos, superando los 96 millones de pesos en los últimos años. Felicitaciones a la Lotería de Boyacá en su aniversario número 96. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Este domingo, Atlético Nacional y Unión Magdalena consiguieron sendas victorias que les permitieron quedarse con los últimos cupos para la fase de cuadrangulares de la Liga Águila. El equipo verdolaga venció en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a Santa Fe 2x1, con tantos del argentino Hernán Barcos y el colombiano Vladimir Hernández, mientras que el cuadro samario, que ascendió a finales del año pasado, derrotó en casa 1x0 a Lonce Caldas con anotación del delantero Juan Carlos Pérez. Y después de que se definieran los ocho clasificados que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila, la expectativa estaba puesta en conocer la conformación de los dos grupos. Este domingo se realizó el sorteo, el cual determinó que Millonarios, el líder de la fase Todos contra Todos, deberá enfrentarse a la América, Pasto y Unión Magdalena. Mientras que en el grupo B, Deportivo Cali enfrentará a Deportes Tolima, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, celebró el Día Nacional del Árbol, con una jornada de siembra de árboles en predio a casas fiscales en el sector Maldonado de la ciudad de Tunja. Este trabajo se llevó a cabo en conjunto con el Ejército Nacional. Lo que nosotros hacemos en conjunto con el Ejército Nacional es garantizar el sembrar, plantar árboles y garantizar su cuidado en la ciudad de Tunja y las principales ciudades del departamento. En el día de hoy van a ser sembrados más de 2.500 árboles en todo el departamento de Boyacá, en las diferentes unidades que conforman la primera brigada. El Batallón Tarqui va a sembrar en el día de hoy en el municipio de Aquitania, el Grupo Sirvaplazas en Duitama, el Batallón de Alta Montaña. Tenemos allá una siembra en El Espino. De igual manera estamos sembrando en Chiquinquirá con el Batallón Sucre, nuestro Batallón de Instrucción y Entrenamiento en la parte alta de Zámacá y el Batallón Bolívar con el Batallón de Servicios acá en la ciudad de Tunja. 2.500 árboles van a ser sembrados en el día de hoy por el personal de soldados. La campaña Servicultura Urbana busca que para el año 2019 se realicen más de 10.000 plantaciones en el territorio boyacense. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Te invito a abrocharte el casco, yo sé que la casa de alguien la espera. El noboza del cinturón de seguridad de la carrera comparendo. Con el ánimo de generar conciencia en los yopaleños para contribuir a una mejor movilidad, los promotores de seguridad vial adelantan una campaña de sensibilización en diferentes puntos de la ciudad con los motociclistas, conductores de vehículos públicos y privados, ciclistas y peatones sobre la necesidad del no uso del celular mientras se maneja, no exceder la velocidad, no mezclar la gasolina y el alcohol y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes. Una tragedia se presentó en el barrio 10 de enero del municipio de Puerto Boyacá. Según vecinos del sector, unas 20 viviendas fueron consumidas por el fuego, dejando a sus habitantes con lo que apenas tenían puesto. Los primeros en comenzar a extinguir las llamas fueron los vecinos del sector, quienes con baldes, ollas y todo tipo de elementos intentaron apagar el fuego que rápidamente se extendía casa a casa, la mayoría construidas en tablas y plásticos. El accionar de los organismos de socorro fue casi de inmediato, al recibir el llamado de los habitantes del barrio. Con gran dificultad pudieron, debido a las características del barrio, lograron ingresar la máquina hasta cierta parte y de ahí alargar las mangueras con agua para ahogar las llamas. Las causas del inicio de este incendio se desconocen todavía y serán los organismos de socorro quienes establezcan qué fue lo que pasó. De igual forma, tampoco se presenta reporte de personas heridas. Las pérdidas materiales son incalculables, ya que no solo perdieron sus viviendas, sino también todos sus enseres, electrodomésticos y ropa. Alejandro Fúneme lanzó su precandidatura a la alcaldía de Tunja. Y Jonathan Sánchez manifestó su apoyo a la candidatura de Alejandro Fúneme a la alcaldía de Tunja. El partido del Centro Democrático elegirá a su candidato ante la gobernación de Casanare. Corpo Boyacá presentó la Audiencia Pública de Seguimiento Plan de Acción 2016-2019. En la Cámara de Comercio de Casanare se realizará el Encuentro de Comisiones Regionales de Competitividad Región Orinoquía y se desarrolló con éxito el sexto ciclopaseo nocturno a rodar con Bicitunja. La gobernación de Casanare socializó la construcción del Centro de Integración Ciudadana en Agua Azul. La Lotería de Boyacá cumplió sus 96 años al servicio de la salud de los colombianos. Y ya están definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga Águila 1-2019. Corpo Boyacá celebró el Día Nacional del Árbol. La Secretaría de Tránsito de Yopal adelanta campaña en pro del respeto y cumplimiento de las normas de tránsito. Y un incendio en Puerto Boyacá destruyó más de 15 viviendas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, 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 no. La часть del Estado.